En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los edificios que albergan los hospitales infantil y civil seguirán en uso aun cuando ya inició la edificación del primero y próximamente el segundo, afirmó Wilfrido Lázaro Medina, alcalde capitalino. Bueno, aquellos hospitales van a seguir funcionando. Es un compromiso muy interesante que hay de parte del gobierno del estado para que sigamos financiándolos. Ante la necesidad de ofrecer servicios de urgencias y atención médica a personas de bajos ingresos económicos, ambos nosocomios seguirán operaciones. Esta nueva infraestructura es complementaria, obviamente es de gran magnitud, pero es complementaria, finalmente aquel servicio se va a mantener. Sin embargo, los usuarios objetan de que la reubicación de ambos hospitales al municipio de Charo les afecta en cuanto a la distancia, especialmente quienes enfrentan urgencias médicas o sean de escasos recursos económicos. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.